¡Gol! ¡Como en España! ¡Como en sus inicios en El Salvador en Cobre Saliván! ¡Gol 2 a 0 señores! ¡Vuelve uno grande! ¡Iván Zamorano! ¡2 a 0! El campeonato lo ganan los hombres, dice, ¿eh? Más que los nombres. ¡Zamorano séptimo, Iván! No hacía falta, Iván Zamorano. No hacía mucha falta. Tiene mucha razón. No, no, no para mostrar nada más de lo que ya ha mostrado que es mucho. Se van a cumplir 45 minutos. Se van a jugar 4 de descuento. Villarroel, el centro. ¡Iván, el tercero! ¡El popular! ¡Otra vez Iván! ¡Iván! ¡Iván, tres! ¡3 a 0! ¡Lo abrochó el popular! ¡Con dos de Iván! ¡Octavo de Zamorano! Oiga, Juan Carlos, considerando que el concepto figura, es para el hombre más destacado el partido. ¿Se lo damos a Zamorano? ¡Pero, por supuesto! Ya, se lo damos a Zamorano la figura del partido. Parece que apareció en un punto final en su sello, en un 50 y en su característica. El hombre gole. Como no habíamos tenido una figura definida, ¿qué mejor quedárselo a Zamorano?